Lo que sabes de lo que ya lo tengo yo Ese booty lleva escrito Ruby Oh Lo que fue comprando un roll is if you want Lo que voy a gastar lo tono es Michael Kors Lo que yo vengo de nada está en el monte con mi neighbor No hay vio cash, solo glass, shot in glass, where you at Y ahora mírame más, comprando los regalos para navidad Si saco la pizza te vuelvo a asustar Pero baby don't worry, regalala a la calle Lo que sabes de lo que hablo, navidades sin regalo Dijo pa' tener lo que le salga de nada Le voy a comprar un Ferrari, lo voy a dejar reventarlo Le va a pasar por encima, va con su 4x4 Lo que sabes de lo que ya lo tengo yo Ese booty lleva con grito Ruby Oh Lo que voy a comprarte un roll is if you want Dijo pañada, chico,енная cú2 Lo que choses más que nosotros Voy a comprar uniesta Con grito aquí searches Vediendo un sitio Celebr chess Лучая Abra Abra X Subtitles X X X Gracias por ver el video.